Yo no había nacido cuando ya mi padre Hace sus maletas dejando a mi madre Solo nos dejó sin decir adiós Y mi vieja linda con amor nos crió Pasaron los años, yo no fui a la escuela No jugué canicas tampoco a la lleva Solo trabajaba y trazaba metas Y que Dios bendito me bendiciera Yo soy mulero y lo digo con honor Yo soy mulero y lo hago con pasión Voy con mi trailer rodando la nación Y donde quiera me canto una canción Mujeres lindas las hay por un montón Pero a mi esposa llevo en mi corazón Música Valles y montañas y lindas ciudades Los amaneceres que Dios me regala Junto a mis colegas en la carretera Escucho rancheras y bebo bucanas En la mañanita partiría a mi casa Mi esposa me espera con muchas ansias Que mejor regalo que sentirse amado Con Dios te la mando y mucho trabajo Música Muchos salen de casa y no pueden regresar Esta profesión no se para de su hogar Pero es nuestro gusto y lo hacemos con amor Y por eso Yo soy mulero y lo digo con honor Yo soy mulero y lo hago con pasión Voy con mi trailer rodando la nación Y donde quiera me canto una canción Mujeres lindas las hay por un montón Pero a mi esposa llevo en mi corazón Música Música Música